Música 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 Nuestro avance más reciente, el Kedgeger Mi amigo Roberto El mismo cado puesto toda la vida Hi están los Polinesios Hoy Polinesios Tal vez no, a lo mejor si A las 15 horas en la entrada Que mamada Que dices mi abejita Pues todo depende de lo pendejo que estés exactamente Eeeeh ¡MUDA! ¡Elex! Uy, uy Papacito No te esperaba ¿Ya decís que esos te interesan? Bueno, hay muchos pokémones Puedes elegir ser maricón Oye, que no te aburre hacerlo con mamá todos los días Te diré algo sobre el semen, hijo Tomas ese palo y empiezas a j*** y le das j*** y j*** Hasta que encuentras el ritmo, qué hermoso es Qué hermoso es Te digo algo Algo Entre más lo pienso, tal vez el hipocampo de la miel no es lo que he dejado Hola amigos de YouTube ¿Y qué es lo que vas a hacer, tamalitos? Es mala opción para quien tiene vagina Bueno, no Janet, tu hijo no está seguro de que es tu hijo Ay, Barry, que cosas tan graciosas No quiero ser gracioso No eres gracioso Aunque te saben en mi Tú serás mi puta Aunque te sé Tú serás grasoso Nuestro hijo, el meme Vas a ser mezclador Ni siquiera están escuchándome Espera que veas mi palo Podré decir cualquier cosa ahorita Me voy a tatuar un escuza Hay que abrir un fras para celebrar ¿Qué tal un piercing en el tórax? Por la miel Afeite las tetas Por la miel Me quedaste con sangres Me pego una chamarra de oro Y un diente de cuero Estoy muy... ¡SUSCITO! 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 Hoy es el día. ¡Rápido! ¡Se acabarán los mejores putos! ¡SUSCITO! Contador de polen, abeja de polen, vertedor de polen, mezclador de polen, extracción de vello... ...de polen. ¿Aún está disponible? Un segundo... ¡Hay dos y uno es de polen! ¡Felicidades! Pasa por aquí. ¡Excel! ¡Wow! ¿Son de mi roba todos los dos? ¡Sí señor! Primer día, a la horca. A la vega. Elijan un puesto entonces. ¿Tú eliges primero, copilero, carimero? ¿Qué hay disponible? Buscamos asistentes de baño y no por lo que crees. ¿Cree que pueda entrar al credo del asesino señor? Sí, claro. Hoy lo acaban de acabar. Siempre hay lugar de muerte. Otra vez hay lugar para el melman. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos aaaar. Cada vez que muere una abeja, deja una vaca. Ahí está. Hoy, hoy, hoy. Muerta. ¿Otra muerta? ¿Muertificada? Dos más, una arriba, otra abajo. ¡Así es la vida! Oh, es tan difícil. Easy peasy. Let me squeeze. Calentamiento, enfriamiento, pruebas, vertedor, mezclador, zumbador. De ojos, pulidor de tetas, Barry. ¿Tú qué crees que...? Barry. Hola, ¿qué tal? Voy a salir. Pero hacía mucho que no hablaba contigo. Tengo que antes ir a trabajar toda mi pinche vida. I-B-I. Ya te perdí. Y si alguien es muy picudo. Hola. Hola. Ey, miren eso. ¿No es el bimo que vimos ayer? ¡Halda! ¡Alto puto! No mames, no puedes estar aquí. Déjalo, Lou. Acompañar al bañal. Sí. ¿Con qué te sientes con su hermana? Fuck you. Pero, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Dos horas después. Sí. Y aquí tus iniciales. Gracias. Ok. Hoy tenemos amenaza de Yush. Como saben, las abejas no pueden volar buceando. Así que tengan cuidado. Eviten escobas, palos de hockey, palos de escoba, gatos, patos, pájaras, putos, osos, papas, cocos, pájaros, hovas y bats. Tengo un par de reportes de ataques con taques. Te ataques con deportes. Te ataques con reportes. Qué horrible. Y esto es para los novatos. Regla número uno. Está prohibido hablar con los novatos. ¿Están listos? Sí, capitán. Estamos listos. Amame. ¡Negro! ¡Hello! ¿Estás listo? Sí, es viento. Listo. Antena. Lista. Se me caen los pezones. Listo. Ok. Yo papitos. Fuera de aquí. Te amo, ¿estás listo? Sí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!